13 horas con 36 minutos. Seguimos revisando información, investigaciones por las dos explosiones en Oruro. Dan cuenta de que Juan Carlos Herrera estaría también vinculado con la segunda explosión del pasado 13 de febrero. El acusado es cautelado desde el mediodía y acusado además por tres delitos. Pero sí, producto del trabajo que se ha realizado en Oruro, tenemos la certeza de conocer el tipo de explosivo que se ha utilizado, la cantidad aproximada que se ha utilizado, los daños que se han generado, el estudio de las lesiones de las víctimas nos indican dónde ha sido específicamente colocado el explosivo. Esta jornada, desde el mediodía es cautelado Juan Carlos Herrera, acusado de al menos la primera explosión de Oruro, registrado el 10 de febrero. La policía y la fiscalía colectan indicios para identificar si este también sería el autor de la segunda explosión tres días después. Y bueno, además se han hecho labores de recreación de las explosiones para conocer la cantidad de explosivo utilizado. Estamos trabajando en aquello, no estamos trabajando, como les digo, el estado presente también en la segunda explosión, también ha salido ileso. Y bueno, tenemos algunos elementos que los estamos todavía trabajando para obrar en el marco de la más absoluta responsabilidad, pero ante todo la objetividad que pide la ley. Investigaciones apuntan a Herrera como el posible autor de la primera explosión, donde ocho de sus familiares, incluyendo su pareja y su hija, perdieron la vida. Según revelan declaraciones e imágenes, esta persona observó cómo agonizaban su esposa e hija. El Ministerio Público está pidiendo la detención preventiva en algún recinto penitenciario del país, pero es el juez quien valorará todos los elementos en esa oralidad y confrontación que existe entre una y otra parte. La Fiscalía convocará nuevamente a la cuñada para una declaración ampliatoria, puesto que es era, se habría comunicado con esta el día de la explosión. Diez llamadas vinculan a la hermana de la fallecida. Recordemos que el 10 de febrero en Oruro, en la avenida del Ejército Ivakovic, durante la celebración del carnaval, se registró una explosión que terminó con la vida de ocho personas y más de cuarenta heridos. Ampliamos esta información ya que continúa la audiencia de medidas cautelares de Juan Carlos Herrera, principal sospechoso de las explosiones ocurridas en Oruro. Y tomamos contacto con nuestra compañera de trabajo, Neisa Quiñones. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Un saludo cordial a su persona y por supuesto a quienes están siguiendo la señal de ella. La televisión en todo el país y de la capital del folclore de Bolivia informarles que en esos momentos aún se continúa desarrollando la audiencia de medidas cautelares del imputado Juan Carlos Herrera, principal sospechoso de la explosión suscitada el pasado 10 de febrero en la ciudad de Oruro. Las autoridades judiciales están tomando nota de todo lo que se está desarrollando en esta audiencia y también continúan con las investigaciones necesarias. En este caso lamentable que ha cobrado la vida de ocho personas y se ha registrado más de cuarenta heridas, Karen. Bien, vamos a estar atentos a esta información, Neisa. Y por supuesto, la esperamos en las siguientes ediciones informativas para continuar aclarando y ampliando también esta noticia. Gracias, Karen. Hasta cualquier momento retornamos con más información acerca de la audiencia y de las determinaciones que van a tomar las autoridades judiciales en este lamentable caso que se ha suscitado el pasado mes de febrero. Karen, hasta cualquier momento, permita. La vamos a estar esperando. Continuamos.